La Danza del Vintre 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 viendo algo. Y no, feliz de poder tener mi escuela y bueno, la cantidad de chicas y alumnas que quieren aprender esta danza. Esta danza es la danza del vientre, ¿verdad? ¿Es el nombre que tiene? Bueno, hay que trabajar full los abdominales entonces. Sí, se trabaja todo, digamos. Es una danza que ayuda muchísimo al cuerpo, a la postura, partes del cuerpo que por ahí pensás que no podías mover y podés mover, es muy amplio. ¡Suscríbete! 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 Sheila, ¿y en tus clases puede acercarse gente adulta, niños de todas las edades? De todas las edades. Tengo el grupo de las babies que son las más chiquititas, son de 3 y 4 años. Después a partir de 5 años hasta 11 infantil y de 12 en adelante adolescentes y adultas ¿Hombres también se pueden acercar? Sí, los hombres también, es muy linda la danza masculina Y está el folclore que es el DAPKE, que es el folclore árabe que bailan hombres y mujeres juntos Pero los hombres no se animan a bailar ¡Gracias! ¿Te vas a competir con alumnas tuyas? Sí, somos una delegación de 11 que vamos al Mundial a Florianópolis, Brasil Bueno, muchos éxitos en el Mundial entonces y las esperamos al regreso a ver cómo les fue Vamos a traer muchas cosas de allá de Brasil Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes Bueno, y nos despedimos de acá de la Academia de Danza de Sheila Increíble de las chicas los que bailan No es lo mío el árabe, ya se habrán dado cuenta Pero bueno, esto fue todo, Caro González para Deporte B